Hola que tal amigos yo soy Víctor Hugo y les voy a hablar acerca de la piel La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo Se define como un revestimiento epitelial que cubre y protege la superficie externa de nuestro cuerpo Va a consistir en 2 metros cuadrados en el adulto Un grosor de 2 a 4 milímetros y un peso de 4 kilogramos En el párpado va a ser la capa más largada de la piel Van a ser de 2 milímetros y en el calón la más gruesa que va a consistir en 4 milímetros Va a poseer 3 capas que serán epidermis, dermis e hipodermis La epidermis se va a definir como un epitelio pavimentoso estratificado y queratinizado Dentro de ella existirán 5 estratos La capa más profunda será el estrato basal que aquí existirán queratinositos Los queratinositos estarán en la primera barrera que es el estrato basal Este es el más profundo Después continúan su trayecto los carinotinositos en el estrato espinoso El cual va a consistir de 8 a 10 filas de queratinositos Después llegamos al estrato granuloso que aquí tendremos a los queratinositos ya muertos Seguimos por el siguiente estrato que será el estrato lúcido El cual va a consistir en donde estará la piel más gruesa Y por último el estrato corneal Cabe destacar que en el estrato corneal, estrato lúcido y el granuloso existirá un líquido Ocuoso El cual va a evitar la entrada de agentes extraños a la piel Continuemos con la siguiente capa que será la dermis La cual solamente tendrá dos estratos El papilar y el reticular El papilar va a ser una quinta parte de grosor Y va a estar constituido por fibras delgadas de colágeno y tejidos adiposos Dentro del estrato papilar existirán papilas que permiten percibir las sensaciones En el estrato reticular existirán fibras gruesas de colágeno y igual tejido adiposo Gracias al estrato reticular obtendremos resistencia, elasticidad y destinsibilidad Muy bien, ahora le damos paso con las lesiones primarias y secundarias de la piel Las lesiones de la piel están divididas en primarias y secundarias Las primarias son 1. Molecula, que es una mancha de origen vascular y pigmentaria 2. Pápula, lesión elevada a un centímetro de diámetro 3. Nódulo, lesión redonda con bordes limitados Que esta va a ser más palpable que visible Va a consistir de un centímetro de visibilidad Después, si rebasa este un centímetro, va a ser considerada como tumor 4. Vesícula, llena de líquido transparente Si este líquido es menor a 0.5 centímetros, se va a considerar vesícula Si es mayor de 0.5 es ampolla Y la última es la roncha, que va a ser una lesión eritematosa Lesiones secundarias 1. Escama, lesiones pequeñas de epitelio corto 2. Póstula, lesiones circunscritas que en su interior va a estar lleno de material pululento 3. Úlceras, serán consideradas excavaciones de dermis e epidermis 4. Costra, la cual va a estar sobre la úlcera 5. Cicatriz, que esta va a estar sobre la úlcera y la costra Y se va a definir como una neoformación de tejido conectivo que deja cambios permanentes Y por último encontraremos a la fisura, que estas van a ser grietas que aparecen secundarias al rascado Bueno amigos, esta fue la explicación de figuras primarias y secundarias Hasta luego Mi nombre es Ana Moreles Y les voy a hablar sobre las características más importantes de la piel Como color, hidratación, temperatura, textura, movilidad, turgencia y algunas lesiones que se pueden presentar La C, la cantidad y la distribución de la pigmentación dependen de la melanina La melanina es el pigmento que le da el color a la piel y al cabello Y debemos tener en cuenta que para tener una buena pigmentación Son esenciales las vitaminas, minerales y algunas enzimas que produce el cuerpo El proceso de la pigmentación se llama síntesis de la melanina Aquí van a participar el ácido pantoténico, el ácido fólico y la vitamina B12 La síntesis de la melanina va a partir de un aminoácido llamado tirosina Y de aquí van a partir los melanocitos Los melanocitos están situados en la parte más externa de la piel Los melanocitos van a producir melanosomas Los melanosomas son células donde se va a encontrar la melanina La pigmentación de la piel se da por herencia genética Aquí se va a determinar el tipo de melanina que hay dentro de los melanosomas Cuando tenemos feomelanina quiere decir que el pigmento es rojo-amarillo Esto es abundante en las personas con la pigmentación clara Cuando hay eumelanina quiere decir que la pigmentación es negro-marrón O sea, se encuentran las personas de piel obscura Entre más eumelanina la piel será más obscura La protección de la piel es la función más importante de los melanocitos Ya que las radiaciones UV potencian la pigmentación incrementando la producción de melanina Y dando lugar a los tonos bronceados Se van a presentar desórdenes en la pigmentación Y se van a dividir en dos grupos Uno, por falta de pigmentación Y dos, exceso de la pigmentación Por falta de pigmentación tenemos al vitíligo Aquí van a aparecer zonas blancas sin causa conocida Y puede afectar a cualquier edad En el exceso de pigmentación aparecen las pecas Estas son pequeñas zonas expuestas al sol Y condicionadas también por herencia El que sigue son pigmentaciones seniles Aquí aparecen con la edad y se relacionan con la exposición al sol El que sigue es melasma Esta es una pigmentación o manchas obscuras Se da por lo regular en el embarazo o en mujeres con menopausia También tenemos otro más importante Y es el melanoma Esto es el cáncer en la piel Y los signos de alerta pueden ser lunares Las pecas que cambian de asimetría, color o diámetro Incluso si aumentan de tamaño La hidratación es un factor importante en la piel Ya que no solo tiene beneficios estéticos Sino también una mejora en el desempeño de sus funciones La piel es un órgano metabólicamente activo Que para mantener su elasticidad y conservar la integridad de su función de barrera Necesita el agua como componente esencial El contenido de agua de la capa córnea superior Se encuentra en la piel joven Y va de entre un 10 y 20% del contenido total de agua en el organismo La piel mantiene su humedad Gracias al agua procedente de las capas más profundas Y a la secreción normal del sudor Hay tres tipos de fibras que constituyen el armazón de la dermis Y estas van a aportar la textura, la flexibilidad y la elasticidad de la piel Las cuales son fibras de colágeno Estas son el principal componente de la dermis Y las que aportan resistencia y firmeza a la estructura de las células que conforman nuestra piel Las siguientes son fibras elásticas Aunque son más escasas que las anteriores Tienen su gran importancia Pues son las responsables de la elasticidad de la piel Y las últimas son fibras de reticulita Estas son muy escasas y se disponen alrededor de los anejos Que son pelo, uñas y glándulas Y también de los vasos sanguíneos El factor natural de hidratación está constituido en mayor proporción por aminoácidos libres También va a contener amoníaco, ácido úrico y otros ácidos orgánicos Ácido pirrolín carboxílico Sodio, potasio, calcio, magnesio, urea, lactatos, citratos y fosfatos Un factor importante es el pH Ya que este se correlaciona con el contenido en agua, las enzimas y la humedad Regula la cohesividad del estrato corneo Y la permeabilidad e integridad de la barrera epidérmica Cuando la piel está deshidratada Esta se muestra apagada, rugosa, tirante y con una falta de flexibilidad También pueden producir una sensación de tirantes Y presentar escamas diseminadas por toda la superficie Junto con arrugas finas Estas son llamadas estrías de deshidratación Apareciendo a menudo con un picor y un escosor Esta manifestación de deshidratación cutánea se denomina cerosis En condiciones normales, la temperatura corporal se encuentra entre 35.8 y 37.2 grados centígrados Con variaciones durante el día que hacen que esta temperatura sea más elevada por la tarde La temperatura corporal depende del equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de éste La temperatura se regula a partir de un proceso complejo que incluye tres mecanismos 1. Termorreceptores Localizados en la piel y en el núcleo preóptico del hipotálamo 2. Efectos termorreguladores Basados en la sudación y la vasodilatación periférica 3. Área de control Esta está localizada en el cerebro Para los tipos de la piel Se va a clasificar de acuerdo a las capas de ésta En la epidermis vamos a tener dos tipos de piel Piel gruesa es aquella que posee un estrato córneo bien desarrollado Suelen presentar personas expuestas de forma crónica al sol Ya que uno de sus efectos es la hiperkeratosis Esto es el engrosamiento del estrato córneo Su aspecto va a ser tosco con los poros dilatados y de color opaco amarillento La otra es la piel delgada Esta posee una capa córnea fina Propia de mujeres y de zonas corporales cubiertas Presenta una superficie uniforme con poros pocos visibles Y son de color sonrosado traslúcido En la dermis la firmeza, elasticidad y capacidad de recuperación de la piel Dependen básicamente de las características de ésta Se van a dividir en piel tónica y piel flácida La tónica es aquella que presenta tensión y elasticidad Y la flácida es aquella que ha perdido esa elasticidad Y la capacidad de recuperación después de someterse a una deformación Se presentan pieles envejecidas Incluso pieles jóvenes que han sufrido un adelgazamiento brusco O ciertas enfermedades Piel normal Es aquella cuyo manto hidrolipídico se haya correctamente formado Con una cantidad de lípidos idónea Y constituyendo una emulsión de fase externa acuosa O fase externa oleosa La piel seca se desarrolla como consecuencia de una disminución en el contenido de agua Del estratocorneo Dificultando dicha función de barrera La sequedad cutánea se caracteriza por presentar aspereza, descamación, pérdida de flexibilidad y elasticidad Grietas e hiperkeratosis En la piel grasa hay una mayor actividad de las glándulas sebáceas Tiende a constituir emulsiones con la fase continua formada por lípidos Dando lugar a una emulsión epicutánea de fase externa oleosa En la piel mixta La piel es seca y grasa Ya que la distribución de las glándulas sebáceas y sudoríparas no es homogénea En esta situación intermedia Se admite la clasificación de un estado fisiológico cutáneo Que alterna las características de piel seca y grasa En condiciones de normalidad La textura de la piel va de la mano con el tipo de piel que tengamos En un tipo de piel normal Su textura va a ser suave y terza En la seca es áspera y delgada En la grasosa es resbaladiza y gruesa En la mixta es resbaladiza y gruesa, áspera y delgada Y también se puede presentar con acné Esta base resbaladiza, gruesa e irregular La turgencia cutánea es la elasticidad de la piel Esto quiere decir que tiene la capacidad para cambiar de forma y retornar a la normalidad Hola, yo soy Carla y les voy a hablar sobre la caída del pelo, lunares y erupciones La alopecia es una enfermedad que hace que el pelo se caiga La mayoría de las personas pierden el pelo en mechones pequeños y redondos Aunque algunas personas pueden perder más o incluso todo su pelo y el vello de la cara y del cuerpo El pelo le puede volver a crecer incluso cuando lo pierde todo También es posible que se le vuelva a caer Nadie puede predecir cuando se le podría caer o cuando volverá a crecer el pelo Tal vez se le caiga más pelo, pero también es posible que la pérdida del pelo se detenga La alopecia no causa dolor ni le hace sentir indispuesto Tampoco puede contagiar a otro Los genes y el medio ambiente en conjunto determinan si a usted le dará alopecia Sus hijos probablemente no heredarán la enfermedad No existe una cura, pero sí hay medicamentos que han sido aprobados para otras enfermedades que ayudan al pelo a crecer de nuevo Los lunares son crecimiento sobre la piel Se producen cuando las células productoras de pigmento de la piel, llamadas melanocitos, crecen en grupos Los lunares son muy comunes La mayoría de las personas tienen entre 10 y 40 lunares Una persona puede desarrollar nuevos lunares hasta los 40 años aproximadamente Suelen ir envejeciendo a medida que envejecemos Los lunares son los de rosados, morenos o marrones Pueden ser planos o elevados Generalmente son redondos u ovalados y no mayores que una goma de lápiz Casi una de cada 10 personas tienen por lo menos un lunar inusual atípico de aspecto distinto a los lunares comunes Este se denomina nebodisplástico Estos lunares pueden ser más probabilidad de convertirse en melanoma Un tipo de cáncer de piel que los lunares comunes Usted debería consultar con un médico para que le revise cualquier lunar de aspecto irregular De mayor crecimiento que cambia de color o de forma o de cualquier otro tipo de anormalidad Las erupciones cutáneas implican cambios en el color, la sensación o textura de su piel A menudo la causa de una erupción puede determinarse a partir de sus características visibles y otros síntomas Las pruebas cutáneas tales como una biopsia se pueden utilizar también para ayudar a hacer un diagnóstico En otras ocasiones la causa es desconocida Algunas de las causas de una erupción simple se llama dermatitis Es decir, la inflamación de la piel La dermatitis de contacto es causada por cosas que la piel toca Tales como químicos que se encuentran en productos elásticos de látex y de caucho Cosméticos, jabones y detergentes Tintes y otros químicos encontrados en la ropa Hiedra, roble o sumaque venenoso La dermatitis es una erupción que aparece en parches de enrojecimiento y descamación alrededor de las cejas, los párpados, la boca o la nariz, el tronco y detrás de las orejas Si se presenta en el cuero cabelludo se denomina caspa en los adultos y costra láctea en los bebés La edad, el estrés, la fatiga, las temperaturas extremas, la piel grasosa, el champú poco frecuente y el uso de cremas a base de alcohol agravan esta afección cutánea inofensiva por molesta Otras causas comunes de la erupción pueden ser eczema, dermatitis atópica, la psoaris, el impétigo, el herpes zóster y enfermedades de la infancia como varicela, sarampión y rubiola Las uñas Las uñas constituyen un tipo de piel modificado formado por creatina Un tipo de proteína fibrosa muy resistente Son partes vivas de nuestro organismo que se encuentran al final de los dedos de las manos y de los pies Y experimentan un crecimiento medio de 0.1 centímetros diarios Siendo el crecimiento de las uñas de las manos más rápido que el de los pies Sus principales partes de las uñas son La matriz, también llamada raíz La matriz, es la parte situada debajo de la piel por donde la uña crece La cutícula, constituida por la parte de la piel que rodea la uña La lúnula, es la parte de color más blanca situada en la base de la uña El plato unguial, es la parte visible de la uña, lo que realmente se conoce como uña El lecho unguial, la parte de la piel por donde se va a apoyar la uña La función de las uñas es Preservar la piel sensible que se encuentra debajo de ellas Sirviendo también para tomar y raspar cosas La uña junto con el tejido adyacente y la yema de los dedos constituyen una unidad funcional como órgano del tacto Existen tipos de coloraciones en las uñas Que pueden deberse a factores que afecten a la misma Uñas amarillentas La causa más común de las uñas amarillas es por una infección u hongos Uñas marrones Se dan por la exposición a ciertos productos químicos Uñas negras o verdosas Las uñas negras verdosas están causadas por un excesivo crecimiento de bacterias llamadas pseudomonas Uñas grises Son causadas por fármacos Uñas color salmón Cuando la superficie de la uña es de color salmón o aparece como una gota de aceite En la superficie es posible que tenga la piel psoriasica La onicomicosis Es una infección de las uñas producidas por unos hongos No suele causar molestias pero alteran la ética de las uñas Y si no se trata a tiempo puede cronificar y extenderse en las demás ¡Suscríbete al canal!